Y nadie me hacía el coro cuando andaba quedao Cuando lo necesité me doblaron a jotao Y ahora que estoy burlao dicen que estoy cotizao Mi loco nunca te vi a la hora de chao Hoy andamos burlao, un brinde y por to' lo que han traicionao Y pa' na' que hoy en día no lo tengo al lado Por consecuencia de la calle, dos o tres me lo han quitao Otro treinta le han cantao y gracias a Dios sigo en treinta pero plantao La bendición ahora tan detelao Dime tu fopi le trote no había ni palo del chao Yo si sé lo que se siente te ha quedao Y coge yo el damn pretao Y pa'l colmo que te queden ampretao Abusador, hoy lo exploto to' Porque me sale tabulao Son veintipico y mira to' lo que el chamaquito ha lograo No es de boca, Dios le da a cada quien lo que le toca Y al que no botón me va a tocar callarle la boca Y nadie me hacía el coro cuando andaba quedao Cuando lo necesité me doblaron a jotao Y ahora que estoy burlao dicen que estoy cotizao Mi loco nunca te vi a la hora del chao Y nadie me hacía el coro cuando andaba quedao Cuando lo necesité me doblaron a jotao Y ahora que estoy burlao dicen que estoy cotizao Mi loco nunca te vi a la hora del chao La tarde hasta que ardena con nadie por eso cogí mi esquina Sé lo que viene, está muy cerca lo que se aproxima Me puse pa' la music y ya dejé la delincuencia La calle no deja nada, te confunden por la apariencia Los consejos de la vieja me han servido de experiencia Ya no ando en panadería, ahora estamos en diligencia Para el que buscase la peseta no quiero volver a ser rana Quiero asegurar lo mío pa' cuando llegue la fama Ya solté a los malos coros, le di banda a los baras Al veces que tú estás aquí, tienes uno y te programas Acá decís y le copiaste, di que pasé una toallada Vi a coco a los mangan roncando y le di en santo barra Y nadie me hacía el coro cuando andaba quedao Cuando lo necesité me doblaron a jotao Y ahora que estoy burlao dicen que estoy cotizao Mi loco nunca te vi a la hora del chao Y nadie me hacía el coro cuando andaba quedao Cuando lo necesité me doblaron a jotao Y ahora que estoy burlao dicen que estoy cotizao Mi loco nunca te vi a la hora del chao Arrodíllalo, acuétalo en el piso Dale dos por palomo Twenty one en la casa, en la saca Ese soy yo por si tú no lo sabías Eh, te voy a dar un dato, oye que lo que New Black, el de los botoncitos Pa' que ten claro, ya hay con K John Kelly, Titi que anda por ahí Moquen, lo arrodilla tú o lo arrodillo yo El vida el dato Hablamos ahora como despega pa' parar Y nadie me hacía el coro cuando andaba quedao Cuando lo necesité me doblaron a jotao Y ahora que estoy burlao dicen que estoy cotizao Mi loco nunca te vi a la hora del chao ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante? Gracias por ver el video.